¡Suscríbete! 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 Contamos con un nuevo elemento, conocido como las taco habilidades. Las taco habilidades a diferencia de los nutrientes, estos son elementos que pueden desde mejorar las estatísticas de las plantas, darles nuevas facultades, cambiarlas de forma, o incluso hasta otorgar las tres validades a la vez. Y al igual que los nutrientes, este efecto varía con cada especie de planta. Plantas vs Zombies 3 es un juego que puede llegar a ser muy particular en general, por la gran cantidad de conceptos mixtos que hay entre muchas entregas anteriores. Siendo que aún, no acaban las sorpresas. En esta nueva entrega el Dr. Zombos vuelve una vez más con sus maléficos planes, para volver a intentar apoderarse del mundo con su ejército de Zombies. Siendo que en esta ocasión, viene con su nueva creación, conocida como la Diabólica Torre Devoradora. Gracias a este gran artefacto, el Dr. Zombos logra conquistar todos los lugares de Neighborville, menos tu calle. Y tu misión dentro de este juego, es luchar contra los Zombies junto a Dave, Penny y tus plantas, quienes nos irán ayudando dentro de diversas batallas para ir avanzando poco a poco. Al adentrarte a la Torre Devoradora, te encontrarás con más de 32 pisos de los cuales, tendrás que subir poco a poco con múltiples batallas. Conforme vayas avanzado a la Torre Devoradora irá retrocediendo, y con ello, podrás ir rescatando a todas las plantas que se encuentren en tu camino para formar equipos más fuertes, e ir recuperando todos los lugares que fueron conquistados por zondos, y obtener ventajas únicas. Y para avanzar en dichos niveles, requeriremos de un elemento especial, conocido como las llaves esqueléticas. Elemento que nos sirve para jugar cada nivel, así como los guanteletes de batallaz. Conforme avances en la Torre la fuerza de los Zombies irá incrementando, haciendo que tus plantas sean más impotentes. Por lo que el juego ofrece un sistema de niveles que nos ayudará a estar a la par con los Zombies, en las distintas etapas del juego. Para subir de nivel a nuestras plantas requeriremos recolectar semillas específicas que obtendremos con los distintos tipos de piñatas especiales. Estas piñatas se pueden obtener tras pasar ciertos pisos de la Torre Devoradora, juntando estrellas que nos ofrecen ciertos niveles, o avanzando en el famosísimo pase de batalla que nos ofrece PVZ3. En esta nueva entrega a las batallas tienen la misma consistencia en entregas anteriores, siendo que ahora la ausencia de podadoras es evidente, y los nutrientes se encuentran en un arsenal que recargara con el tiempo. Siendo que ahora, los niveles se dividen en dos etapas. La primera etapa es la que consiste en ir plantando nuestra defensa inicial, y luchar contra los primeros Zombies hasta llegar a la primera oleada. Tras vencer a la primera oleada entraremos en la etapa Taco, etapa donde podremos mover plantas, eliminarlas, y más que todo, emplearlas ya anteriormente mencionadas, habilidades Taco. Habilidades que a diferencia de los nutrientes, estos efectos pueden perdurar por el resto de la partida. Y tras entrar a la segunda fase. Nuestra defensa ya bien desarrollada debe enfrentar la fase más severa, donde pueden venir múltiples tipos de Zombies y diversas oleadas. Esta etapa se caracteriza porque se empiezan a manifestar los trucos de zona, los cuales son como pequeñas sorpresas que varían dependiendo del tipo de lugar del que proceda. Los trucos de zona pueden ser desde pequeñas oleadas de zombiditos, espontáneos ataques aéreos, o hasta grandes emboscadas de tiburones. Siendo este, uno de los retos finales para pasar el nivel, y celebrar la victoria con tus plantas. PVZ3 es un juego que puede ser realmente sistemático y complejo, ya que posee muchos acotecimientos temporales como los Breacouts y las misiones diarias, elementos que se actualizarán cada 24 horas. Estos elementos nos ayudan a ganar pequeñas recompensas. Y al reunir una cierta cantidad de fichas nos podremos enfrentar a los jefes Brandiak, Zombies que se caracterizan por ser más grandes, fuertes, y resistentes. Existen un total de 3 jefes diferentes, siendo que cada uno tiene sus propias cualidades. La importancia de enfrentar el desafío que imponen los jefes Brandiak, es que estos ofrecen grandiosas recompensas al vencerlos. En PVZ3 no te encuentras solo, ya que este juego cuenta con un sistema multijugador, con el que podrás crear grupos con un límite de 30 personas, de los cuales, podrás interactuar con más jugadores de PVZ3, y apoyarse entre sí pidiendo y donando semillas. Y al igual que PVZ2, PVZ3 cuenta con un sistema de arena, donde podremos competir con otros jugadores del mundo para sacar el mayor puntaje, y ascender de liga, donde ganarás cada vez más premios. Sin contar que PVZ3 cuenta con diversos eventos temporales donde se te asignarán muchas misiones para ganar monedas, gemas, y pinatas. Por lo que sin duda, este nuevo Soft Clowns de PVZ3 tiene muchas cosas que ofrecer para lo que es actualmente, y posiblemente nos depare más sorpresas. Bueno, eso ha sido todo lo que respecta según al contenido del juego. PVZ3 es un juego que ha sido muy controversial desde su salida, ya que este no fue bien recibido por sus fans dentro de la comunidad, debido al gran cambio que tiene respecto a entregas anteriores, por el tema del vertical y demás, pero aún puede ser temprano para criticar el juego, debido a que este a pesar de ya ser un Soft Clowns, los desarrolladores aclaran que esta versión está lejos de ser la final, y el propósito de este Soft Clowns es ver como la gente interactúa con el juego, con las plantas, y los bugs, para ir moldeando el juego en cuanto vayan surgiendo las necesidades. Si tú estás insatisfecho de cómo van llevando el juego, te invito a que vayas al foro de Electronic Arts en la sección de PVZ3, para dejar tus sugerencias y así los desarrolladores lo tomen en cuenta. Claro está, siempre y cuando comenten con respeto, y en inglés principalmente, por lo que les pido que no anden divulgando la negatividad de forma exagerada sobre el juego, ya que a estas alturas nadie quiere que PVZ3 tenga el mismo destino que PVZ Adventures, debido a las malas críticas. En mi opinión PVZ3 es un gran juego, pero no es mejor que sus antecesoras que son el PVZ1 y 2. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado el vídeo, si es así dale like y suscríbete, y no olvides dejar tus sugerencias para próximos vídeos. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!